qué tal amigos qué tal bienvenidos bienvenidos a este vídeo de información en el que vamos a hablar de los minutos que han jugado los jugadores de lirvul en este parón de secciones maravilloso pero de selecciones que se ha saldado pues con una víctima que es andy robertson que estará cuatro meses de baja a priori hoy jueves 19 de octubre es la información o el rumor que hay no hay pruebas confirmadas cuando veáis esto quizá el día 20 21 ya se ha sabido más cosas pero hay el rumor de que robertson estaría entre 10 y 16 semanas de baja cuánto sería eso 10 semanas serían dos meses y medio 16 semanas serían cuatro meses ahí andará ahí andará había alguien en el en el canal que les dije oye si hay algún fisioterapeuta decídmelo por favor porque así porque así podré saber un poco más lo lo que puede ser no y mira me decía aquí en felipe bula que me decía yo soy fisioterapeuta si tiene dislocado el hombro la recuperación va de dos a tres meses con ejercicios terapéuticos ahora si tiene que operar algún tejido por algún tejido que es lo que decían que dependiendo de si hay que operar o no un tejido blando o hueso roto se alargaría de dos a cuatro semanas más así que yo creo que los dos meses y medio tres no se los quita nadie y a partir de ahí pues si hay suerte pues serán menos y si no pues serán más en los cuales ya volvieron al trabajo hemos visto a darwin hemos visto también una muy buena noticia que es la vuelta de código que lo vamos a ver a ahora mismo que aquí lo vemos que ya volvió a entrenar todos menos robertson pero sí que estaba body capo entrenando con él con el equipo no sé si va a llegar o no porque recordemos que se hizo ante el tottenham pasó esa semana la del brighton hacía una después de selecciones y está unas tres semanas llegará para el partido del everton puede ser que sea que sea pronto no he dicho antes en directo en la plataforma morada no sé si voy a hablar de esto porque este bien es hablar a que por la mañana y cuando veáis esto quizá ha pasado ya ya está desfasado pero en fin que la buena noticia es que capo ya está entrenando todos menos ya sabemos que te hago y tampoco andy robertson no y ahora lo que vamos a hacer es cuántos minutos han jugado estos jugadores en sus respectivas selecciones porque también que estaba luis díaz que también volvió porque sobre todo los sudamericanos son los que me preocupan más porque partidos muy exigentes de clasificación clasificación para el mundial también hay exigentes en los europeos pero viajar a sudamérica jugar los 90 minutos y volver hombre no es que sea muy bueno para nosotros así que vamos a hacer un repaso de los jugadores del Liverpool con sus selecciones y ver qué minutos han disputado alison becker con este último parón de selecciones el 8 de octubre también hubo parón a no esto era el bryton vale en venezuela jugó ederson los 90 minutos así que alison no jugó viejo para nada porque ante uruguay que perdió brasil tampoco jugó alison así que bueno viaje un poco de vacaciones no bueno muchos minutos encima en el avión para nada para nada y pero bueno al menos no jugó van dyke sus dos partidos ante ante francia que perdieron 1-2 jugó van dyke los 90 minutos y ante grecia que de hecho marcó los 90 minutos así que todos los partidos jugó pierce y van dyke andy roverson que ya jugó el primer partido ante españa y ya se lesionó así que da igual lo que jugará y que no jugó tampoco el siguiente partido porque se lesionó ante españa ya hemos dicho que podría estar hasta cuatro meses simicas que va a ser su relevo que hizo simicas ante irlanda jugó y asistió o los 90 minutos y ante países bajos precisamente pues disputó o extremo y jugó los 90 minutos y que jueguen todo todos alexander arnold que lo estamos viendo antes ante italia no juega y ante australia sí que juega de lateral y lo hace durante todo el partido así que bueno un poco descanso para 30 alexander arnold tampoco va mal con até contra países bajos contra van dyke juega los 90 minutos de titular con lucas hernández y ante escocia juega 88 minutos bueno todo el partido prácticamente prácticamente te alcanzará nada watar wend o en japón o ante canadá un amistoso y jugó 60 minutos bueno es un amistoso amistoso de escojones pero juega una horita y se va y solo juega un partido así que bueno no está mal tampoco no está mal alexis mccallister ya os digo que jugó los 90 minutos ante paraguay y jugó también los 90 minutos ante perú con argentina con argentina jugó 180 minutos sovoslai que también necesitó de su capitán la sección de hungría para para ganar porque ganó ante serbia 2 a 1 jugó sovoslai los 90 minutos y ante lituania que marcó sovoslai en el 67 de penalti 2 a 2 o sovoslai también los 90 minutos base tics nada ryan graham verts cartis jones bueno tampoco presión se importa mucho porque no lo jugó pensaba que había vídeo con el sub 21 porque también le queda un partido de dos de sanción everton y nottingham forest graham verts no fue convocado quizás porque la otra vez no no fue el yo también descanso así que graham verts y el yo apuntan a titulares con conendo sala que no jugó partidos de elección bien descanso diogo jota que jugó con contra eslovaquia y salió cuatro minutitos y ante bosnia no no jugó así que diogo jota que apunta a titular también por el tema del descanso código que no fue obviamente porque está estaba lesionado y ya os digo darwin núñez y luis díaz 180 minutos cada uno tenemos que de los jugadores que han ido con la selección que muchos han ido pero no todos han jugado todo los que han jugado todo son van dyke ponate simicas creo que también había jugado todo simicas macallister sobos lay luis díaz y darwin así que si tuvieras que hacer un 11 sin los que han jugado tantos minutos sería que luego puede haber cambios y puede llegar club y y macallister que viene de bolivia hace 24 horas a jugar en a no sé cuánta altura y lo pone titular ante el chelsea y se la pela no alison titular podría ser alisander arnold gómez y matip y simicas porque tampoco tiene nada en la izquierda porque con la tesis que jugó 180 minutos también en el medio podría ser un endo graenberge y elliot porque macallister y sobos lay jugaron todo baisetich está tocado y tiago también y kart y jones no puede jugar porque está sancionado todavía y arriba serían salá jota seguro y veremos gagpo si llega o no que viene de lesión o podría entrar bendouk aunque bendouk también se lesionó con escocia sub 21 no sé si va a llegar o no y luis de di darwin pues se jugaría en una posición uno y otro bueno no son son bastantes jugadores que han jugado 180 minutos es no me gusta no me gusta porque además cuando me pasó como pasó la anterior vez que hubo parón de selecciones que se la última jornada que se había jugado era en septiembre 3 de septiembre y se volvió el sábado 16 de septiembre ese partido se jugó a la una y media después de la parón de selecciones lo jugó el Liverpool después de este parón quien juega a la una y media el primer partido sin apenas tiempo para descansar con muchos jugadores internacionales el Liverpool aquí pone 11 y media no será una y media una y media a la una y media también primer partido en el próximo parón de selecciones que será en noviembre quien juega a la una y media el Liverpool contra el City yo no entiendo quién hace de estos horarios quizás Michael Oliver o Simon Hooper o Darren England alguno de estos así que nada amigos era solo un poco explicar y exponer cómo han sido los minutos estos jugadores del Liverpool de cara a esta próxima jornada ante el Everton ante el derbi de Merseyside este viernes habrá la previa vale y nada era un poco para que sepáis cómo vienen los jugadores después de este parón muchos con mucha carga Darwin con partidos muy complicados también ante Brasil Luis Díaz también en partidos complicados Ovoslai también y en definitiva pues bueno muchos minutos que han acumulado sobre todo los latinoamericanos y demás así que veremos qué sucede y se llega se llega Granberg y veremos vale así que nada darle un like suscribiros para más y nos vemos en el próximo vídeo que será la previa del partido que vaya bien adiós ¡Gracias!